Vamos a compartir con todos ustedes algunas placas sobre quiénes son los cinco miembros del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia del Chaco, incluyendo también su propio presidente. Allí estamos viendo la foto de quién es el presidente del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia del Chaco, doctor Víctor del Río. El doctor del Río lleva 37 años en el Poder Judicial de Chaco, en el año 2021 ingresó al Superior Tribunal de Justicia y en diciembre del 2024 asumió como presidente del Superior Tribunal de Justicia. Su sueldo, el sueldo que percibe por las funciones que desarrolla dentro del Superior Tribunal de Justicia, el doctor Víctor del Río, llega a la suma de 4.208.637 pesos. Vamos a conocer quiénes son los ministros del Superior Tribunal de Justicia. Todos ampliamente los conocemos, pero vale la pena repasarlos. La doctora María Emilia Valle fue presidenta del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia del Chaco en el año 2019 y en el año 2022. Ingresó al Poder Judicial de la provincia en el año 1984 como escribiente. Lleva en el Poder Judicial ya 41 años de carrera. Su último sueldo ha sido de 3.940.312 pesos. Otro de los integrantes, el ministro doctor Alberto Mario Modi, fue presidente del Superior por el periodo 2012-2013 y fue esa la sexta oportunidad en que ocupó el cargo. Integra el máximo órgano de la justicia chaqueña desde 1992. Lleva 52 años ejerciendo dentro del Poder Judicial. Su último haber llegó a la suma de 4.049.938 pesos. Otro de los ministros, el doctor Néstor Enrique Varela, juró como ministro del Superior Tribunal de Justicia en noviembre del año 2023, del año pasado. Antes fue juez de la Cámara de Apelaciones Civil, Comercial y Laboral de Presidencia Roqueza en Espeña. Tiene 33 años dentro del Poder Judicial. Su último sueldo es de 3.898.003 pesos. Y por último, la última integrante, ministra doctora Iride Isabel María Grilo. En el año 2017-2020-2023 presidió el Superior Tribunal de Justicia. Tiene 40 años de actividad en el Poder Judicial. Y su último sueldo llegó a la suma de 3.880.723 pesos. Con respecto a los sueldos, porque seguramente nos van a decir, no, eso no es así, no cobramos tanto y demás. Bueno, aquí está la prueba. Cada uno de los recibos de haberes de los ministros del Superior. Emilio Valle. Son públicos, estos instrumentos son públicos. Con lo cual, bueno, no pueden decir, no, no, no cobramos esto y demás. Doctor Emilio Víctor del Río, doctora María Isabel Iride Grilo, Mario Alberto Modi, Néstor Benrique Varela y Emilia María Valle. Aquí están, son públicos los documentos. Los puede ver cualquiera a través de la página del Poder Judicial de la provincia del Chaco, el Superior Tribunal de Justicia. Aquí están los recibos de haberes, de los jueces del Ministro, los jueces, perdón, los ministros del Superior Tribunal de Justicia y los presidentes. Con lo cual, después no vengan a decir, no, che, no cobramos eso. Bueno, acá están los montos, por las dudas.